La implementación de la tarjeta sin contacto para cancelar viajes en el servicio de taxis parece no tener marcha atrás. La próxima semana ingresará al Consejo Municipal el estudio de factibilidad realizado por el Ente de la Movilidad. Inmediatamente la Comisión de Servicios Públicos comenzará a analizar la puesta en marcha. Lo que sigue después de esto es un periodo de experimentación en algunas unidades, 20, 30, 50, donde se va a instalar el software correspondiente para poder utilizar la tarjeta. A partir de allí se van a tomar unos meses para ver cómo funciona con aquellos usuarios que tengan la tarjeta, tomen taxis y quieran utilizarlo y después se va a avanzar en implementación definitiva. La decisión es la implementación en el sistema. Uno de los temas por resolver es si la tarjeta sin contacto será un medio alternativo de pago junto a la cancelación en efectivo. Si la vamos a poner como pago alternativo, ¿de qué sirve? Nos van a matar por menos plata. Desde la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis rechazan el sistema. Nosotros creemos que es inviable, es imposible que ese sistema pueda funcionar arriba de los taxis. Desde ya en Buenos Aires lo quisieron aplicar y no anduvo. No hay posibilidades que se aplique. Estamos en un sistema de taxis que hoy está quebrado por las malas implementaciones políticas que fue llevando adelante el Consejo Deliberante, un poder ejecutivo de la ciudad, en incorporaciones de licencias, sin pensar que el país venía cayendo, etc. Y hoy estamos en un sistema de taxis quebrado. Además, Ian Tosca pronosticó que la tarjeta sin contacto tendrá como consecuencia una caída en la cantidad de viajes de los taxistas en beneficio de los remises truchos. Aquí en usuario de taxis, al 50 o 60% usuario de taxis, que lo toman por necesidad en determinados momentos, y no porque son habituados de los taxis, van a cargar 300 o 400 pesos en una tarjeta de taxi para tomarse un taxi. Es una locura. Solucionemos el problema de la seguridad que lo tenemos todos los rosarinos y todos los argentinos. Mientras tanto, desde la agrupación de taxistas Rolando Rivas, son categóricos. No quieren manejar más dinero durante la jornada laboral. Lo único que nos convoca es evitar la próxima muerte. No queremos manejar efectivo. Después, las consecuencias de beneficio o en el no beneficio, colaterales, las podemos trabajar, pero la vida está primero. Por su parte, a los choferes de taxis, les parece una buena idea. Y yo digo que va a funcionar, que va a funcionar y que va a servir, sí. Como único medio de pago también hay que mantener el efectivo, te parece. No, manteniendo un mínimo de efectivo. Entonces se va a reducir lo que es el robo. O sea, vas a manejar menos dinero en efectivo. Exacto, porque hoy somos blanco fácil. Y por ahí un medio que está bueno porque cuando uno quiere pagar no tienen cambio. Y entonces es una opción más fácil de no tener que estar dependiendo de tener cambio. No, por eso se me hace mejor con eso. Aparte uno no maneja plata también. Sí, me parece buena idea. La verdad que sí, hay que ver del modo que se implementa, ¿no es cierto? Los detalles de esa supuesta implementación, pero sí me parece una buena idea. Está bueno porque pobre es taxista con lo que está pasando, lo que estamos viviendo, es terrible. ¿Y para el usuario puede ser conveniente? Sí, es mejor. Sí, es mejor por el cambio también. A veces no hay cambio. Lo subimos con 100 pesos y nos hacen bajar. Pero no te obliga a tener siempre cargada la tarjeta. Es como el cole. O sea, el que viaja continuamente lo va a tener cargada. El concejal Carlos Comi estimó que el sistema estará en plena vigencia dentro de aproximadamente un año. En el curso de este año aspiramos a avanzar, a pasar ya a la parte experimental, a definir cuáles son las cantidades de unidades y ojalá antes de fin de año podamos masificar el sistema.